¡Reflexionando para vivir y ser mejor cada día! Para lograr grandes cosas, no sólo debemos actuar, sino también soñar. No sólo planear, sino también creer. Amigas, amigos, cuando tenemos la intención de hacer una gran cosa, cuando hemos planeado realizar un gran objetivo, a la vez que actuemos, también debemos de ponerle una pizca de ensueño, pues en el planear está también el creer, el saber, el aspirar, pero sobre todo el anhelar que lo vamos a lograr. Por ello, amigas, amigos, a todo proyecto que emprendamos, hay que ponerle esa pizca de ensueño y, desde luego, creer en nosotros mismos.